La felicidad no va a llegar a tu vida si la estás persiguiendo. Esta es una de las lecciones más grandes que aprendí hace tantos años ya. Me di cuenta porque lo he visto, no sólo en mí, sino en tantas personas que he atendido en consulta. Cuando un ser humano va persiguiendo el amor, es como si el amor se alejara. Y algo que entendí es que el amor va a llegar a tu vida cuando estás listo. No es que tengas que buscarlo en las redes, en las aplicaciones, en las discotecas, en el lugar donde se supone que puede estar el amor. Va más allá, va mucho más allá. Así sucede con la felicidad. La búsqueda de la felicidad, tal vez la mayoría la hemos hecho por los medios equivocados, a través de comprar cosas que creemos que necesitamos, a través de actividades, diversiones, adicciones. Y la felicidad se va escabullendo. Es como si lo que queremos lograr a corto plazo se escabulle de nuestras manos porque la vida nos está invitando a pensar en el largo plazo. Así como la salud, cuántos suplementos estás tomando, cuántas cosas estás buscando para encontrar la salud cuando la salud está en otro lugar. Y la felicidad, el amor, el dinero va a tocar a tu puerta cuando aplicas algo. Y es que hay que estar listo para el dinero. Por ejemplo, les voy a colocar el ejemplo. Tú estás listo para el dinero cuando tienes un valor que agregar al mundo, a la vida. Pero ese valor lo has encontrado dentro de ti, lo has cultivado a través de tu educación, a través de tu experiencia, a través de todas las cosas que sabes que van a crear un valor agregado al mundo y el mundo va a cambiar gracias a lo que tú estás aportando. Entonces el dinero llega como una consecuencia. Y sí, es legítimo. Muchas personas han buscado el dinero y han encontrado dinero, pero en ese proceso han perdido su calidad de vida, sus relaciones, su salud. Y la invitación que nos está haciendo la vida en esta época puntual es a que cambiemos ese paradigma, es a que lo hagamos diferente, es a que vivamos en función de lo que es verdaderamente importante, que está dentro de nosotros. Entonces es como que si quieres ese amor, esa relación perfecta, pues construyela dentro de ti y en el camino vas a encontrar que vas a toparte con ese ser maravilloso que se va a parecer a ti. Construye la riqueza en tu mente, en tu corazón, en todo tu ser primero para que el dinero venga a tu vida. Construye ese amor por ti mismo que te permita tener una salud impecable. Y por supuesto, toma la decisión de ser feliz ya. Y el gran secreto para esa felicidad es agradecer y valorar lo que estás viviendo. Porque lo que estás viviendo ya es perfecto, aún incluso lo que rechaces, aún incluso lo que te duela. Cuando lo agradecemos y lo bendecimos, nos damos cuenta de que ya esa felicidad está presente, pero no lo estamos viendo, no lo estamos valorando. Hace muchos años escuché una frase, éramos felices y nos lo sabíamos. Ya eres feliz, pero no lo estás valorando. Ya eres el amor de tu vida y no lo estás valorando. Ya eres inmensamente millonario y no te estás dando cuenta. Y no es la cantidad de dinero que tengas en el bolsillo. No, es la conexión que tienes contigo mismo que te permite reconocer tu valor. Si te sirven mis palabras, dale like a esta publicación y compártela. A lo mejor a alguien le va a servir. Y sígueme aquí en arroba Humberto Montes que vamos a tener herramientas muy poderosas para ti.